Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo un story time que además de ser un story time es como una reflexión, you know, de todo lo que me pasó, así que comencemos Bueno, como muchos de ustedes saben, yo me vine a este país cuando tenía 18 años Vine a vivir acá con mi papá, con dos de mis hermanos, su esposa y pues como también les he dicho, a mi papá lo conocí hasta allá, you know, ya grande y pues no teníamos esa buena comunicación y pues nada, les resumo la historia, empezamos a tener problemas ahí en la casa, problemas familiares, bla 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 hasta que llegó un punto en el que yo ya no aguantaba más así que por lo tanto vine y le dije a mi papá que ya no aguantaba y que la única solución es que yo me saliera de la casa a pesar de no tener como una muy buena relación con mi papá, pues él me dijo, ok, yo te apoyo para ese entonces yo tenía 19 años, una amiga que yo tenía en este país pues se había casado entonces ahí donde ella vivía había un cuartito libre, entonces yo le dije a mi papá, bueno aquí están rentando este lugar y me voy para ahí, pues nada, me fui a vivir ahí con ella, obviamente yo en mi cuartito, me llevé mis cositas les soy sincera, yo para ese tiempo yo era como una novata porque nunca, además de no tener amigos como que no tenía otras personas a mi alrededor que me, yo no que me sacaran o saliera como que era, nunca salía como que, como que aún a pesar de tener ya un año yo estando en este país yo era como, como que no sabía ni cómo funcionaban las cosas, como que no sé, como que fuese nueva lo único que yo sabía era ir a la high school, de la high school mi trabajo, del trabajo para la casa y en ese entonces cuando ya me moví pues me tocaba ir al colegio y pues igual, del trabajo al colegio, bla 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 pues nada, me moví con mi amiga, yo ya tenía mi cuartito, mis cositas en ese periodo de tiempo también uno de nuestros amigos de high school estaba también teniendo problemas en su casa entonces decidió salirse de su casa, entonces pues yo, you know, le ofrecí el cuarto donde yo me estaba quedando y yo me pasé pues donde estaba mi amiga con su esposo a dormir en el mismo cuarto y obviamente él también estaba pagando su renta pero el punto es este, un día en la noche pues yo, you know, me levanto al baño cuando regreso me acuesto y cuando me acuesto siento como que algo me camina en la cara entonces vengo, enciendo el teléfono y no, para ver que era lo que estaba pasando y ustedes no se imaginan que montón de chinchas en la almohada, en la cama ay, me voy levantando y voy a encender esa luz ay, en aquella orilla de esa cama, ustedes no tienen idea de cuantas chinchas había like, era una plaga inmediatamente yo sabía que no podía volver a dormir en esa cama entonces vinimos y pues tuvimos que botar la cama esa noche me lo fui a tirar a dormir en medio de mi amiga y de su esposo que adivinen que, revisamos la cama de ellos y no tenían chinchas miren, en este país uno dijese que no, pues allá no hay nada allá todo like, nice, no además de tener chinchas también había ratones y yo no, no, me siento orgullosa de decir bueno, yo vivía ahí donde había chinchas, que la, la, la no, entonces imagínense, había una plaga en esa, en una sección de cuartos pues nada, vine, fui a un dólar ahí y me compré uno de esos colchones inflables para dormir por mientras, por mientras y pues nada, ahí dormía, bla, bla, bla este amigo que les digo, pues terminó regresándose a su casa entonces yo vine, me devolví al cuartito en esa sección de cuartos había carpeta entonces era como muy difícil que, que yo no, que la plaga se fuera y pues gracias a Dios quitaron la carpeta de los cuartos obviamente la plaga no se fue de like, así como así por lo menos ya no estaba esa carpeta que Dios sabe que había en esa carpeta dormí ahí uno en mi colchoncito inflable seguí con mi vida, estudiando, trabajando y pues pasó el tiempo y pues la plaga todavía seguía y obviamente yo no me podía comprar una cama porque si me compraba una cama no me iba a servir de nada se me iba a volver a llenar de chinchas más de una vez a ese colchón se me le hizo hoyo entonces me tocaba dormir en el suelo obviamente no en el puro suelo porque tenía como el colchón me servía pero como que fuese una cobija en el suelo you know, también el suelo incómoda me doy a la espalda recuerdo que una vez para frío, yo ya tenía mi calentón you know, entonces yo lo encendía pero como que ya se me estaba empezando a arruinar y hubo una vez me acuerdo de ese día que había como un yo tenía un frío like el calentón no calentaba lo suficiente y yo me arropaba y me arropaba y más imagínense viendo en el piso como que como que no sé el piso quizás estaba helado también y yo me arropaba y me arropaba pero con un frío que no se me quitaba ya que hay una incomodidad y ustedes se preguntarán bueno, pero por qué no te saliste de ahí o por qué no te compraste otro colchón por lo menos y pues la respuesta es esta o sea, yo compraba esos colchones en una tienda cercana pero no tenían en ese entonces entonces me tocaba esperar que trajeran para, you know me tocaba de mirar en el suelo de no salirme de ahí era porque estaba muy cómoda no donde yo vivía sino en este edificio donde yo vivía todo me quedaba cerca yo no manejaba entonces la tienda de comida me quedaba un minuto you know, la tiendita que les digo también había una farmacia había comida rápida incluso para ir a lavar me quedaba me tomaba agarrar un bus y llegaba para el trabajo tenía que agarrar dos buses luego para la escuela tenía que agarrar dos buses también entonces yo estaba así como oh, pero es que si me muevo no manejo y pues si no me queda cerca y si aquí está todo más fácil aunque no estaba bien y la verdad, estoy sincera yo no sé qué pasaba por mi cabeza en esa época de mi vida yo no pensaba en decir bueno, me voy a salir de aquí voy a salir adelante voy a ir a buscar otro lugar mejor no sé, era como you know, ni siquiera ir a buscar buscar dónde dormirla yo no sé qué pasaba por mi mente en esos momentos era como bien lela no sé hoy en día yo me pregunto y digo pero por qué yo no buscaba mejorar mi situación pero sigamos con la historia entonces mi amiga con su esposo se salen de su lugar y están embarazadas están buscando un lugar mejor pues ya, se salieron entonces era como un apartamento donde habían cuatro cuartos una cocina y un baño en un cuarto vivía un señor pero el señor al cual le pagamos la renta en el otro vivía un muchacho con su hermano y en el otro pues mi amiga hizo esposo y en el otro yo cuando ella se sale ese cuarto queda vacío otra persona se sale también del otro muchacho también se salió de vivir ahí entonces quedó ese señor y yo y luego se movió otra persona un señor que tomaba al estado en la cárcel entonces como que a mí me entró como miedo entonces me moví para el cuarto donde estaba un muchacho porque el cuarto donde yo estaba no tenía ventana y pues ya se venía el verano y pues un ventilador no iba a hacer el trabajo entonces acá había ventana podía poner un aire acondicionado me pasé para allá entonces mi papá me puso tres candados a la puerta porque obviamente yo tenía miedo la verdad y ustedes se preguntarán pero por qué tu papá no te sacudía ahí bla 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 miren mi papá y yo no en ese entonces no teníamos una buena relación él me ayudaba económicamente para pagar la renta y me pagaba la renta y me ayudaba con el colegio también pero no era que teníamos una bonita relación de padre e hija sí obviamente él me daba consejos bla 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 pero hay otras cosas que prefiero no contar que son parte de mi papá entonces por esa razón por esa razón él más que todo además de que yo soy de esas personas que no me gusta pedir no me gusta aprovecharme de la gente ni con mi papá ni con mi mamá nunca fui de oh deme esto quiero lo otro con mi papá quiero esto quiero lo otro lo hacía porque en realidad cuando ya era demasiado pero yo de que quiero esto quiero otro no nunca lo he tenido nunca lo he sido entonces yo me arreglaba como yo podía pues nada al señor que yo le pagaba la renta una vez abrí la puerta y me vio que yo estaba durmiendo en el suelo él no me dijo nada ese día pero al siguiente día me trajo un colchón inflable y también me compró el aire acondicionado que yo no tenía aire y pues ya estábamos en verano pues la verdad siempre le agradeceré eso que hizo por mí y uno nunca se portó mal conmigo ni aún la otra persona que le tenía miedo tampoco se portó mal conmigo pues que les digo he sido muy bendecida pues que nunca pues que no me pasó nada gracias a Dios y pues cocinar sí cocinaba pero yo tenía que estar constantemente lavando y cuando compraba los platos o así los botaba porque recuerden que habían ratones entonces me daba asco you know entonces yo estaba limpiando siempre botando siempre comprando siempre botando siempre comprando además cuando llovía se nos metía el agua obviamente yo mi cuartito lo mantenía limpio con las poquitas cositas que yo tenía obviamente siempre comía en mi cuarto yo estaba harta de tanta cosa que me había picado de tanta chincha you know no podía ni cocinar ay era horrible miren que yo siempre les digo que todo pasa por algo entonces yo estaba ahí viviendo yo no me sentía bien estando ahí pero no me salía de ahí conocí a una persona que se convirtió en mi amiga y esta amiga me ayudó muchísimo en las condiciones que yo me vivía y me dijo mira yo me voy a mover con mi esposo te gustaría venirte a vivir con nosotros solo tendrás que pagar un poquito más de renta pero pues les soy sincera yo en el fondo sí quería porque bueno yo quería un lugar limpio quería un lugar donde no hubieran plagas donde estuviera mejor pero decía yo decía bueno si me voy para allá no manejo y va a estar muy caro no me va a gustar el dinero no sé ni cómo voy a ir a lavar no sé cómo voy a comprar mi comida todo todo era como excusas pues gracias a Dios tomé la decisión de irme a vivir con ella yo no también tenía ese miedo de que ok si ya no me llevo con ella para dónde voy a agarrar que no sé qué pero decidí irme con ella pues nos movimos para un lugar donde pues estaba más limpio se miraba muchísimo mejor de donde yo estaba tenía lavadora secadora en casa y adivinen que este lugar a donde nos movimos estaba lleno de chinchas donde yo vivía ya no había chinchas pero donde yo me fui a meter estaba lleno de chinchas y dije yo en mi mente no puede ser no puede ser y pues yo pensando que ya me había librado de todo eso imagínense con lo que me he encontrado pues nada buscar dónde vivir y miren que Dios es grande y hayamos un lugar que wow limpio que yo yo dije yo no puede ser que hayamos encontrado un lugar donde vivir tan limpio tan bonito se miraba la y todo nuevo entonces hasta aquí vamos a parar esta historia hoy día no vivo en ese lugar pero vivo en un lugar muchísimo mejor limpio no viviré como rica pero con lo poquito que tengo pues estoy bien obviamente quisiera mejorar un poco pero para como estaba uff dices cien veces mejor entonces la reflexión de este video es la siguiente a veces estamos cómodos como les digo no cómodos en el lugar donde vivimos pero cómodos con que tenemos todo cerca como les digo yo tenía todo cerca no manejaba yo estaba ok aquí estoy bien cuando no es así uno puede estar mejor miren yo me moví a vivir con mi amiga la renta me salía más cara y yo no sé pero el dinero siempre me alcanzaba la comida la comprábamos juntos la lavada lavábamos juntos todo se acomodó cuando uno está en una situación uno siempre haya como como hacer las cosas yo y esa amiga hoy día no somos amigas entonces por eso yo creo que hay personas que llegan a tu vida no a quedarse pero sí para ayudarte para para uno a veces no hacen cosas buenas personas no hacen cosas buenas o son cosas malas pero al fin y al cabo para dejarte una lección una experiencia tenemos que dejar esa conformidad no vivir como ricos porque a veces no se puede a veces solo alcanza para los gastos más necesarios pero vivir en un lugar decente aunque a veces puede costar un poquito más pero vale la pena imagínense ni en Honduras yo tuve que dormir en el suelo por necesidad quizás lo hice cuando yo no llegaba un montón de gente y no cambiamos todos cuando llegaba toda la familia eso es muy distinto pero nunca tuve que dormir en el suelo nunca tuve que lidiar con esas plagas miren yo en mi primer trabajo yo tenía miedo a que me fueran a correr yo aguanté muchas cosas les digo porque tenía miedo de perder mi trabajo una vez que yo me salí de ese trabajo me di cuenta de que no era el único trabajo en el mundo y que yo podía conseguir trabajo donde yo quisiera y no en una oficina obviamente así pero más en este país donde hay muchas oportunidades de trabajo no importa que tipo de trabajo sea trabajo siempre vas a hallar entonces yo wow no es posible que yo por miedo haya aguantado muchas cosas entonces hoy en día les soy sincera a mí no me da miedo que me corran de un trabajo no me da miedo irme de un trabajo obviamente no es que oh bueno yo me pueden dar trabajo en cualquier lado a mí no te voy a respetar a ti porque son mi jefe o voy a hacer algo malo y me puedo ir a la hora no obviamente yo hago trato de hacer mi trabajo bien mantener mi trabajo me refiero cuando cuando yo no si tu jefe te está tratando mal o a veces por ejemplo cuando era mesera el cliente siempre tenía la razón por más que te podían tratar como te trataran me refiero a cosas graves que si alguien quiere faltar me respeto si un manager o un jefe me está tratando mal yo no tengo por qué aguantar y sí a veces puede costar a ir a trabajo pero se puede estar mejor entonces todo lo que les pase en su vida no lo tomen siempre como oh que me arruinaste la vida tú me arruinaste la vida sí puede ser que gracias a una persona o a una situación tu vida cambió pero todo lo malo que te pasó tú tienes que convertirlo en algo positivo entonces todo lo que nos pase uno tiene que aprender de eso uno tiene que aprender de las cosas que a uno le pasan porque al fin y al cabo aunque en este momento sean cosas malas en un futuro va a ser experiencia gracias a todas esas cosas que a mí me han pasado que me han hecho ser como yo soy ahora yo era muy no sé como bien inocente como bien no sé bien bien que no no hablaba por mí misma siempre era dejada todo el tiempo era como no sé y sigo pasando por cosas que espero algún día sean historia y poderles contar la historia así como les estoy contando ahorita y pues nada creo que ya hablé demasiado pero espero este video les haya servido como un empujoncito yo sé lo fuerte que puede llegar a ser una historia un testimonio de alguien le puede ayudar a otra persona porque yo en mi caso algunos testimonios me han ayudado uno no puede ser todo pero a veces uno agarra un poquito de aquí un poquito de allá y pues nada ahora sí me despido muchísimas gracias por ver si te ha gustado este video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal bye nos vemos en el siguiente video chau Gracias por ver el video.